¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y René. Estamos en un gameplay en Black Ops 2, buscar y destruir. Y estamos en el mapa de Jemen, ronda... creo que era la ronda 1, vamos perdiendo uno. Y típico, miren típico, que te encuentras a El Primo Azul. Le recomiendo su canal para los que tienen el juego de Grand Theft Auto V, ya que ahí encontrará muchos consejos, tutoriales. Y pues bueno, El Primo Azul siempre ahí patrocinando a Gillette. Vamos a ver qué tal le va a este compa. Que se aferra, que se aferra, que saque el Mexican Power. Y vamos a ver qué tal le va a la compita. No es de mis cuates aquí en Xbox Live, pero... Pero sí lo ubico ahí en su canal, que está yendo muy bien. Y ahí se lo chamaquearon. Ahorita que entre en acción, a ver si me puedo aferrar con el Sniper. Ya saben que yo siempre juego con Sniper. Y aquí en Black Ops 2, realmente no me considero pro. Casi no juego, ya como que lo abandoné un poquito. Tengo ahorita el Xbox One, Battlefield 4 y Titanfall y casi no los juego. Imagínense ahorita con el pinche Black Ops 2, ya muy muy descuidado. Pero pues esperemos que no se nos olvide. Ahorita mató a dos vatos. A ver si se puede aferrar. Ahí está el Gamertag. ¿Cuántos logros tiene? Tiene 30 mil, muy buenos. 4 años, ya llevo un buen... Aquí en Xbox Live. Y bueno, el Primo Azul ahí ya saben... Enviarle el mensaje para que les dé consejos en... Grand Theft Auto 5. ¿No está hablando de lo malo? No está hablando el compa, pero... Ha de estar a lo mejor jugando con sus cuates o en una charla privada, quién sabe. ¡Qué puta madre! Ahorita ya quiero jugar, tengo sueño. Tengo un putero de sueño. Hace rato estuve sacando una semilla en Minecraft. Ahí está el pendejo, a ver si no lo matan. ¡Bien! Bien, lo pudo matar el cabrón. ¡Mucos! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! Ya lo mataron. ¡Pinches gringos! ¡Mames! Dos hermos perdiendo. Dice que no jugaba ni más. Ahorita me tengo que aferrar. ¡Vale, verga! ¡Mucos! ¡Mecos! Ahora sí con mi pinche sniper rosadito, como siempre. Es la puta arma, la única arma con la que juego. Y del lado derecho no he cambiado los pinches... ¿Cómo se llama? Los paquetes de ayuda. A ver, están como que un poco... ¡Mucos! Ahí está, valipito. Ahí detrás había otro pendejo, a ver si ya sale. ¡Melo chingo! Los pinches paquetes de ayuda no los he cambiado. Son como que muy grandes para aquí en Search and Destroy. Le hubiera puesto otra pendejada, pero no. La pendejé. Vamos a ver qué tal. Aquí quién está. Darky, ¿no? ¿Qué es? Ya ni vi. Vamos a ver si sale otra. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si lo puedo matar, a ver si lo puedo matar. ¡Puta madre falle! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Enhemigo muerto! ¡Enhemigo muerto! ¡Ahora, pinche Prima Azul, venga! Vamos a darle para el Prima Azul aquí. Y bien pelado, bien pelado el Goku. Que se aferra, que se aferra, que se aferra. Vale, ah, mira, mira, lo mató. Bien, pinche Prima Azul. ¡Focos! Eh, estuvo perrona a su muerte. Yo no sé hacer eso con el pinche Sniper, el Quick Scope, se llama esa madre. Y, oh sí, bueno, ya vamos a ganar, bueno, ya ganamos una. Defiendan los objetivos. ¡Uy, chingo de sueño! ¡Hala, verga! A ver si me puedo chamaquear ahorita a alguien acá. Nada más que asume tantito la puta cholla y miren, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hasta madre, güey! A ver si ahorita que salgo otra vez me lo chamaqueo. ¡Mocos, por pendejo! Por estar tragando camote, miren. Miren, miren, miren cómo me mata. Ese güey ya me tenía ahí calado. Y vamos a ver a este vato cómo se aferra. La verdad no sé cómo juegue... Black Ops Offs. Me han dicho que sí se aferra con el Sniper también. Y pues ya lo vimos en estas muertes que se ha echado. Pero... Creo que se... Se dedica más al Grand Theft Auto V. Tiene un chingo de videos. Y vamos a ver si puede matar otro. Porque hay un Jotito que está ahí abajo disparando. Está dando un tiro con el que está en la ventana. Y... Y mientras vamos a hacer un poquito de spawn. Ya saben, si les gustan mis videos se pueden suscribir. ¿Quién es su Psycho? No lo conozco. ¿Quiere que juegues Black Ops 2? Ya saben, aquí Mexi René. Ya saben que aquí en Xbox Live... Soy Assassin's Soul. Pero pues, en lo que viene siendo el canal... Soy Mexi René. Mi canal de YouTube. También en Facebook. Y en Twitter. Escucha. Vamos a ver qué tal. Ya que salgan los vatos. Un vato siempre debe salir. Y más cuando los culeros deben de... Plantar lo que es la bomba. Ahí está la última muerte. A ver. Ah, bueno. Era el último cabrón. Prepárense para la siguiente ronda. Ahora sí, ya empatamos 2-2. Está poniendo bueno este de... Search and Destroy. Mocos. Ahí le daba. Mocos en la puta pierna. Mocos en la puta pierna. Escucha, chico. No quiero que me ayuden. Buscar y destruir. Un chico. Quiere que juegue Black Ops. No sé ni quién es. Qué maldito. Defiendan el objetivo. Ese niño es un niño. Tama, ya no sé por dónde, verga, si le voy por acá. Este puta mapa tiene tiempo que no lo juego. Pero pues, a ver qué tal. Vale, verga. No mames. Luego, luego me mataron. Cabrón. Pinche puta. Ya me estaba esperando ahí. Vale, verga. Ahí está este vato aquí. Sí, ah, weón. Se debe de asomar un cabrón. Y miren, luego, luego lo van a matar. Vamos a poner la otra perspectiva. Ahí, ahí. Bien pro el Primo Azul. Que luego se pone buen... Bueno, el castre ahí en... En sus streaming. En sus directos. Mientras vamos a eliminar los putos mensajes. Son las 4.53 de la puta madrugada. No mames, weón. Qué pedo. ¿Por qué jugamos tan tarde? ¿Quién sabe? Y eso que yo no tengo... Yo tengo vacaciones de Semana Santa. Tengo que trabajar todavía. Ahorita las personas van a descansar. Acaba el fin de semana. Y otra semanita para los... Chamacos. Los niños rata. Pero... Para las universidades... Bueno, aquí en... La Universidad de Veracruz. Solo les dan una semana. Para echar la puta huevita. Pero ya después otra vez a las actividades. De señores, va a valer verga. No pa' mes. Dale, verga. Ahorita en la siguiente ya nos aferramos. Chingado, madre. Mames, cabrón. Perdimos esta. Y vamos 2, 3. Se va a poner buena la pinche partida. Ahí está. Dóler, mam. Matame a ese güey. Vale, verga, pinche. Explosión. Oh, sí me tengo que poner las pilas. Porque si no vamos a perder. No, no, no. ¿Cómo va a ser posible que ahorita estemos... De cagada con el primo azul? Y puta madre vayamos a perder. Vale, verga. Llega un momento donde no sé ni qué vergas hacer. Pero bueno. Vamos a ver dónde está. Ese güey que cubra enfrente. Y yo acá adelantito. Por si se asoman, cabrón. Ay, ay, ay. Va, 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 va. Puta madre, ya me lo ganaron. Pues mejor que lo maten. Y que no me vaya a pendejar. Y que me maten a mí. He matado a uno de mis compañeros. Ya se me hace que nos están esperando ahí los culeros. Ahí está el kickass. 44, 44. Dale, verga. Ahí está, güey. Puta madre, cabrón. Mira, 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 mira. Puta madre la cagué, güey. Pistolita, pistolita, pistolita. Bien, 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 bien. Maté al Dole Airman. Puta madre, güey. Tiene escudo, tiene escudo, güey. Corre, 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 con mi solita. Dale, verga, huevo. A huevo, me lo chingé al culero. Y soy el último hombre aquí en la pinche partida. Puta madre, a ver si no me chamaquean. Dale, verga, güey. Ya no sé ni qué hacer. ¡Ah! Ya no sé ni qué hacer. Lo mismo que tengo mi puta sniper y ese no me cae me falla. Vamos. Venga, venga, venga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está huevo, huevo. Ahí está el vi curioso. Orale, chingada madre. Tres, tres, señores. Tres, tres. Y bueno, está poniendo a la pinche partida. Venga, venga. Vamos a cuchillar al primo azul. Orale, killer. También mejor me quito porque si no me apendejo y me matan. Y pues nada, espero. Toda esta partida no termina, pero bueno. Si te gusta el video, ya saben dejar like. Y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Ya saben, ahí. Mex y René. Ahí está, órale. Es perfecto. Y de cagada, pues estamos jugando aquí con el primo azul. Vamos a ver. Que saque los Gillette. Chepelón de Brassers. Y ya está, ya está tranquila la zona. Se ve que ya ganamos. ¿Quién sabe? A ver si no, este güey no se revienta la última muerte. No mames. No mames, cabrón. Órale, verga. Hijo de la chingada. Me la pelo, me la pelo, me la pelo. Esto es la pistolita, pistolita. Ah, que pendejo me la pelo. Se ve en neta que era un pinche nube. Y aprovechamos y lo pudimos matar. Y vamos a ver. Vamos a ver dónde están los hijos de puta. Ya saben, dejar like. Y suscribirse aquí a Mexi René. Ahí está, ¿quién se la echó? Se la echó el primo azul, eh. Quedé en segundo lugar, él en primero. Pero pues hicimos el mayor esfuerzo. Y dimos. Él, ahí está la última muerte. Vamos a ver, hija de la bebé. Ya saben, aquí Mexi René. Dejar like al video. Quedé en primer lugar. 13 muertes. Yo hice 9. Camazing X5. Y Dark, no sé qué madres. 3 muertes. Pero muchas gracias, señores. Cuídense y nos vemos en otro video. Adiós. Saludos a el primo azul. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video